... Vivir en su propio hogar es el deseo de la mayoría de las personas... ...pero en ocasiones las características de la casa... ...hacen necesarios algunos cambios en el hogar... ...para mantener la autonomía personal... ...la vivienda puede convertirse en un espacio... ...con barreras arquitectónicas que hay que solucionar... ...eliminar estas barreras y adaptar la vivienda... ...ayuda a mejorar la autonomía de las personas... ...al tiempo que previene accidentes en el domicilio. Recomendaciones para el baño... ...la colocación de alfombrillas antideslizantes... ...en las zonas húmedas y en la bañera... ...y la instalación de una barra lateral para agarrarse... ...eliminará el riesgo de caídas... ...bastante frecuentes en este lugar... ...se recomienda también sustituir la clásica bañera... ...por un plato de ducha... ...también se recomienda colocar un alzador o una banqueta... ...para poder acceder mejor al inodoro... ...que ayude a sentarse y levantarse... ...sobre todo si se padecen dolores en las articulaciones... ...los enchufes cercanos a las superficies húmedas... ...y a las tuberías de agua... ...pueden entrañar peligro... ...especialmente si están cerca de la ducha... ...para preparar el baño... ...es conveniente abrir el grifo de agua fría... ...y después el de agua caliente... ...hasta obtener la temperatura adecuada... ...la mejor manera de evitar descargas eléctricas... ...mientras se usa la maquinilla de afeitar o el secador... ...es mantener el suelo seco... ...no permanecer descalzo... ...y teniendo siempre una alfombrilla bajo los pies... ...y teniendo siempre una alfombrilla bajo el natural... Gracias.